Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a la Grand Theft Auto 5, cosas raras y bueno, tengo malas noticias señores, acabo hace 5 minutos de entrar al GTA y por alguna extraña razón me dejaron aquí en mi casa, tengo la vista de primera persona, no se porque, si realmente yo ni lo había guardado, se acuerdan que andaba en la calle en el episodio pasado Bueno pues déjenme decirles que aquí en mi casa, bueno, en la zona donde yo vivo estuvo lloviendo y se fue la luz, pinche luz de mierda, no lo había guardado, así que hace 5 minutos comencé a jugar y me di cuenta que estoy en mi casa con la vista de primera persona que no es muy de mi agrado, que digamos Pero, no sé si está glitchado el juego o que pedo, o que pinche pedo trae va, porque ahorita que doy la vuelta para la derecha van a decir, no mames, ¿por qué? porque si, ya valió madre Cerro la ventana porque puta, empiezo a grabar y ven ¿Por qué razón me dieron este carro? No tengo ni idea, yo no tenía este carro, tenía uno mucho mucho mejor Y aparte de todo, para acabarla de cagar Aparte de que yo tenía otro carro Eh, no era azul Ok, era un carro Bien chingón Color rojo No entiendo por qué el juego me dio por default este carro ¿Qué pedo? No, no entiendo Acá alguien, si alguien sabe, pues que me explique por favor que no entiendo ni pito de qué está pasando Bueno, pues vamos para abajo, chingo, su madre No, 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 no No señor, no Bueno, en total Oh, que su chingada madre También me di cuenta hace rato, pero pensé que era por puro error del juego Que dije, bueno, es que también, miren este carro está bien pro Este, dije, bueno, también ha de ser porque, pues no he salido de casa, no hay iconos y eso Pero, total, no hay iconitos De, pues ahora sí que de cosas extrañas No sé qué esté pasando Así que lo que vamos a hacer En este episodio Va a ser llamarle a Úrsula Porque en el otro, pues No nos aceptó la última vez Vamos a ver si quiere Si quiere la buena vibra esta Úrsula Bueno Si quiso Así que vamos a buscarla Está bien pinche lejos Esta está acá Vamos a ver Qué tal nos va, ¿no? Claro, también esperando encontrar un pinche carro Mejor digo, este no está tan feo Pero la verdad No es mi estilo, ¿ah? Miren, aquí hay uno Puta, y los tres son iguales, cabrón Nomás tiene un diferente color Como que no va Corre bonito, ¿eh? Ojalá en chinga este pedo, pero A ver, por aquí habrá alguno bueno Pues X, ¿no? Es como de padrote ese que está ahí Pues no Tíralo, hijo de la burger Digo, güey Oh, están chupando, ¿no? A ver Vamos a ver qué pedo, ¿no? Me intrigan estas cosas Así que vas topando uno Son como hippies ¿O qué pedo? Ay, güey Va a valer madre ¿Qué pedo? También pinches locos, güey Los güey se fueron corriendo Y quién sabe por qué Tiene ese carro que va Y está también bien perrón Digo, este no está feo Es como un Porsche, ¿no? Como un Porsche Pero, pues Miren, miren, miren Miren, ese es como el que me había robado Valió madre De todas formas me hizo gastar el pinche juego Me robó mi auto A ver ese, güey El que viene, güey El que viene Bájale, bájale, puto Este, güey No mames Este es como el que tenía Con permiso, guapa Gracias Tan siquiera para llegar con Úrsula ¿No? A padrotear Si es que llego, claro Y si me voy por aquí Bien Yolo Chile de su madre Pues para cortarle, ¿no? Tan siquiera ¿Qué pedo ahí? Carreras de bicis, ¿no? Pues eso aparece Carreras de bicis Aquí hay con cuidado Porque acuérdense que Estos carros como son deportivos No están hechos Como para la tierra Se empiezan a derrapar Bien culero Están hechos para el asfalto Estos pinches carros Y digo, para evitar Que se culen Y que acá se hagan Mierda Contra cualquier cosa Pues hay que estarlos Modificando a cada rato Y no sale barato Pinche juego Que me dio otro carro Vale gorro Por eso no puedo tener Cosas bonitas Yolo No pasa nada No pasa nada Esa mancha roja No sé de qué sea Ya la traía al carro Ya la traía al carro Hijo de puta Vamos con Ursula Yo me pregunto ¿Qué pasará Si los dejas ahí A que se queden esperando? Órale motocicletos Que loco ¿Ven? El juego tiene de todo Y tienen su símbolo Atrás Atrás de su Chamarra ¿No? Si son de carretera Pero deberían de ir más rápido Los weyes Quien sabe ¿No? Sabe Que pedo Creo que ya estoy cerca O relativamente cerca No Si estoy cerca Ok Quiero uno de estos Pinches bochos Banda de esos De ahí ¿Quieren? Está bien chido Claro Les cambiamos el color Lo modificamos Para que no sea Tan pinche pitero ¿Va? Y ya es ahí En esa madre azul Ahí está esperándonos Pues no está fea La chica La neta O sea Lo que tiene Pues es que está Algo locotrona ¿Va? Algo locoshona Locoshona Sigue diciendo Sigue diciendo Que su jefe está loca Que está loca Que está muerta Y el wey dice Estás loca A ver Pues llegamos En una pieza Con un poco de Salsa para tacos En la punta Pero No pasa nada No puedo esperar Para ver Lo que he hecho Con la casa Bueno Esa es una idea Interesante No hay un bocho Un bocho Un bocho Hardcore ¿Verdad? Mami Vean como se ve A la lejanía Se ve bien Perrón Sí, sí, sí Ay déjenme decirles Que no tengo Los gráficos A full Los tengo Entre low Y mid Realmente No están así Como que Bien cabrones Tíralo Pinche inútil Ah, pensé que había Un carro bien loco Pero no Pues total Banda De hecho Saben que yo Estaba pensando Con este tipo De series De GTA Que era Mejor Subírselos Con mods Y hacer Pendejadas Yo creo Que sí Lo vamos a hacer Yo creo Yo creo Que sí Lo vamos a hacer Pero más adelante Con mods No Vamos a jugar Con mods Ya llegamos Aquí está El cantón Aquí nadie Nos molestará Ah, ok Está el circulito Al lado Ni la tiné Güey Come on No seas No seas No seas No seas No seas Siempre que salgo está lloviendo, güey Siempre que salgo de aquí está lloviendo No entiendo qué pedo No estuvo tan mal No estuvo tan mal Y a ver si me envías un mensaje sexoso ahorita, güey Que se toma fotos la Úrsula Ay, 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 Úrsulita, Úrsulita Bueno, pues ahora Ahora vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, aquí hay uno sobre la carretera para pintar el auto Pero preferiría que estuviese cerca del cantón, ¿no? Aquí hay uno Digo, ¿qué? No, ¿saben qué? No, no lo vamos a pintar porque me falta que el juego al rato otra vez lo mismo Me lo quite o X madre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer No, mames, esto no está ni cerca del cantón Aquí arriba había otro, no me veo cuenta ¿Qué estará bueno, banda? ¿Qué estará bueno? Bueno, yo creo que vamos a ir al Amunation 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 ¿No? Vamos a ir al Amunation A por balas ¿No? A por balas, tío A ver si llegamos No llegamos ni pedo, ¿no? Está lloviendo y con este carro va a estar cabrón Controlarlo ¡Míralo! Pinche Coyotes ¿Qué es eso? Una torre, ¿no? Con permiso Sí, son torres Esas madres Ahora ya me llama hasta cielo Tengo muchas ganas de volverte a ver si el oiré No más Calzoncitos de esos que se estiran rositas Ay, Dios Esta, esta Úrsula nada más se antoja Esta Úrsula no más se antoja ¿Ah, qué pedo es para acá? Según yo, si va bien Pero bueno Vale, es para acá Nunca había venido por acá Así que Vamos con cuidado Ok A la mierda Oye, ¿y aquí qué pedo? Estás locochón, ¿no? Ah, estamos atrás de esa madre Qué loco Y si me voy por acá a ver qué pedo Vamos para ver qué hay, ¿no? Lo tanto más no hay pedo Aquí no hay piedra Estamos en paralelo con la carretera de donde debemos ir Ok No, ya aquí voy a bajar ¿Saben qué? No era esta Esa está la otra Ah, no Es que aquí hay del tren ¿Ven cómo se derrapa por la lluvia? Por el agua No manches Está bien pinche realista este pedo Y creo que a cada actualización le van metiendo más y más y más cosas O sea Putimamadas ahí, ¿no? La neta No me ha agarrado la policía ni una sola vez, banda De que me han matado, sí me ha matado la policía Pero no me ha agarrado ni una sola vez Y espero que no me agarren ni una sola vez, ¿no? Digo, si en la campaña me agarran Me tienen que agarrar Porque es así la campaña Pues ni pedo Pero no Voy a evitar que me agarren A toda costa Digo, si tengo que suicidarme Pues ni pedo, ¿no? Me suicido y Que no me jale la policía y listo Oh mami, ¿cómo brilla todo? La piedra mojada y todo Ah, no mames Subí bien pinche pro, güey Bien pinche, pinche pro Profundo Con el celular de afuera Y por cierto, ya van dos fotos que me envía la Úrsula Vamos a ver Miren Se las voy a mostrar aquí Mira, aquí Una es esta No, no es cierto, esa no es Esta, güey A la mierda, güey Oh mames Y la otra es esta ¿Cómo se borran los mensajes, banda? No sé cómo se borran Suprimir Tabulador Bueno, con esta no es ¿Con cuál será? ¿Con cuál será? ¿Con Q? ¿Con E? No, estoy en el carro Supongo que tengo que bajar A ver, espérame No, 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 no Quiero que borres ese Esos son de los chidos ¿Cómo, cómo le hago? No sé con cuál se borren, güey Bueno, ya después investigaré Porque si no aquí Me voy a tomar un rato Y va a valer queso Vámonos Vámonos, Cardinalish Que la neta No tengo ni idea De cómo Cómo se borran los mensajes Y sí lo llegué a leer Al principio Pero no Como no le puse buena atención Al juego Porque estaba yo manejando Pues valió madre, ¿va? A volar, puto Crenpong Cómo vuelan, güey Se ve re bonito Me encanta hacer volar monos, güey Hijo de puto Es por acá Ok Bueno, ya por ahí Por chingo de su madre Uy Sorry ¿A dónde chingados iba? Yo ni me acuerdo Ah, vamos a la Amunation Amunation, Amunation Amunation, Amunation Pues voy bien, ¿verdad? Sobre esta avenida Hay que continuar Y así ya no tengo que gastar En prostitutas Ni irlas a buscar Ni nada Miren, ese color Está chido El carro Pista 2-3 Ay, güey ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está la Amunation? Ah, está en la otra calle Ah, huevo Amunation Amunation Es esta madre Que está aquí, güey Farmacia ¿Qué tanta madre hay aquí? Bite Pizza Un 24-7 Vamos a ver ¿Qué pedo, no? Aquí está lo que carga Quiero este Quiero este pinche francotirador, güey Es pesado Este es calibre 50 Este nada más es normalito, güey Ah, pero qué pendejo No me fijé ni Ni qué me hace falta Escopeta Escopeta AK-47 Y sniper Bueno, escopeta y AK-47, ¿no? Escopeta AK-47 ¿Qué es la de acá? Ya tengo el máximo Franco Este A ver ¿Esta madre me deja? Ya Eh No, pues no sé, ¿verdad? No, pues yo lo ¿Qué pedo con esa pistola? ¿Qué pedo con esa pistola? Armada con Esta pistola grabada ¿Grabada? ¿Qué pedo? ¿Alerta qué? O sea, ¿cómo me muestran Todas las armas De aquí de enfrente, güey? Pero realmente no hay ni pito Miren, hay de toques, güey Pero esa no la he desbloqueada Tengo que hacer las misiones A ver, déjenme ver 10-10 Ajá Ajá Franco ¿Y si es la misma Que de ahí arriba? Sí, es la AK-47 Ah, pues ya Listo-calisto, carnales Es decir, no Ya no está el pinche El pinche auto, güey ¿Vieron lo que yo vi? A ver, aguanten Ya llevo 29.1% Por hacer nada Qué loco Qué loco, güey Entonces significa que ya todo cuenta Aparte de las misiones principales Todo lo demás cuenta Ok Muy extraño Muy extraño Bueno, en fin Vamos Al canton Sirio a dejar el carro Porque no quiero perderlo Otra vez, cabrón Ya no Ya ni le veo caso Al chile Ya no le veo ni caso, güey Guardarlo Porque de todos modos Me los quitan, güey O sea, qué pedo Y el verde ¿Cómo no me lo quitaron? ¿Qué pedo? Ah, es el güey zombie Me gustan los camionetas A la señorita Si es por aquí, güey Yo creo que me voy a dedicar A hacer las misiones Antes de continuar A seguirle subiendo videos Que voy a tratar De echar Lo más posible de ganas Porque se dan cuenta Que ya casi no hay Ay, güey Se va para allá Porque se han dado cuenta Ya casi no hay Íconos Así como de ¿Cómo se llama? Locos y extraños ¿Ese pedo? Bueno, del signo de interrogación Ya casi no hay No hay varias cosas Realmente, ¿no? Ese es el pedo O al menos que juguemos Con los otros personajes Ah, que la verga ¡Míralo! ¿No estás viendo Pinche tarado Hijo de puta, güey Érenlo, érenlo No, ni le voy a disparar Porque si no Va a valer madre Y vuela Ahí están todos Todos, todos Los pinches carros Y listo, güey ¿Qué se escucha? ¿Escucharon? ¿Era el perro? ¿Qué pedo? ¿Era el perro? ¿Era el perro? ¡Oh! Tengo que escudir Chansón de adelantarle Y ya para el siguiente capítulo Pues ya obviamente Ya van a estar desbloqueadas Más cosas, ¿no? Nos vemos Miren, está cagando el güey ¡Está cagando! ¿Qué cagado? Esa cagada, ¿no? Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Nos vemos en la próxima No olviden de Compartirlo Recomendarme Y suscribirse Nos vemos en la próxima